¡Hola mis hijos e hijas! Estoy para responder las preguntas que hicieron en el último video. Si quieres participar solo escribe a RobaMotorsKnat y luego tu pregunta, lo que respondo en otro video. Librería Lisbord preguntó quién es su hijo favorito. Bueno mi hijo favorito es... todos, todos mis hijos son mis favoritos, amo a todos sin excepción. Nigmare Mortimer preguntó por qué fuiste creado y cuál fue tu propósito al revivir los trajes. Fui creado por mis... ¿A qué te refieres con trajes? No reviví ni un solo traje, no sé por qué pregunto esto. Elf preguntó qué tipo de poderes tienes y... eres Purity. Tengo los poderes de levitación, transformación, duplicación, bloqueo de cámaras y monitores, no soy Purity, ni siquiera sé quién es la Purity. Lan Cortes Contreras preguntó le gusta broncearse. No, no me gusta mucho broncearme. Ivo preguntó por qué tanta ganas de matar a Jaque. ¿Por qué no me gustan los forasteros en mi isla? Edwardka preguntó por qué tiene control sobre todos pero no con lo que hice. No sé de qué estás hablando, tengo control sobre lo que hice, es un poco más difícil de controlar, pero lo controlo. Tusca y Matios preguntaron ¿te gusta Henry? No, no me gustan los humanos, aunque sea un humano y de amarillo, no es un humano. Bueno eso es todo mis niños, los espero con más comentarios en otro video, gracias por ver y buenas noches.